Bienvenidos al módulo 4, elaboración del artículo de investigación para su publicación. Una vez seleccionada la revista donde se pretende publicar, en base al informe de investigación se elaborará el artículo científico de acuerdo a las pautas de la revista propuesta. Los objetivos son, redactar el título, el resumen y la introducción del artículo científico. Redactar además los resultados, la discusión y las conclusiones. Finalmente, redactar las referencias bibliográficas y los anexos de nuestro artículo científico. Éxitos en esta publicación. Redactar. 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 Redactar.